dream mckenthal gana el maletín masculino y money the bank aquí nos vamos a analizar una posible victoria del guerrero escocés así que te invito a que te quedes hasta el final ya antes de iniciar regalanos un like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de wwe a ver amigos está confirmadas o este lucha esta lucha por el maletín masculino donde está dream mckenthal o más sheamus set of rollings y faltan algunas super estrellas más que iremos conociendo poco a poco ok analicemos esto de mckenthal tuvo que lidió con un combate muy parejo frente a sheamus al final de cuentas no hubo un ganador puesto que los dos evadieron algunas ciertas responsabilidades con el arbitraje en esa lucha al final adam pierce confirmó de que tanto sheamus como dream mckenthal irán al money in the bank para luchar por un maletín ahora la pregunta es cómo llega de mckenthal creo que está llegando en el en el momento más ascendente de su carrera puesto que luego de de tocar la gloria en wrestlemania cuando venció a brock lesner hace ya un par de versiones atrás pues está en esta ocasión un bajón obviamente puesto que luego perdí el título y luego lo recuperó y luego lo volvió a perder frente a bobby lashley y luego pues de ahí se quedó sin campeonato ostentó poder luchar en equipos al final no no fue tan exitoso como parecía pero mantuvo siempre la esperanza de poder obtener un campeonato pensábamos de que iba a ir en hell in the south frente a roman reigns al final de cuentas no y todo hace indicar que irá a europa en septiembre para enfrentarse al jefe tribal porque él es parte de la portada la pregunta que muchos hacen será que dream mckenthal tener los condimentos necesarios para poder ganar el maletín masculino todo hace indicar que si opinión personal es uno de los grandes favoritos juntamente con set freaking rollins un de esos dos para mí se lleva el maletín dinero en el banco masculino y no sé por qué me late que bueno obviamente pues roman reigns no va a participar en money the bank pero pero se ron y perdón pero de una gente va a participar y roman reigns perdón va a participar en summer's land el próximo mes versus brock lesner aquí y su aquí viene esta pregunta puesto que muchos nos preguntamos ok se viene algo brutal porque si ganas set rollins o drew mckenthal pues posiblemente haga el cobre de esa misma noche vamos a ver qué pasa y sería increíble ver a un guerrero escocés haciendo un campeonato nuevo pero no sé si sea por los dos títulos porque lo estábamos investigando y todos indicar de que se va a independizar de nuevo los títulos o sea título universal iría para la marca de smackdown y el título de la ww iría para el round regresaría el round así que vamos a ver qué pasa amigos allí pero un serio candidato es yo mckenthal que se perfila quizás como los luchadores con mayor influencia en alzar este campo bueno en alzar este maletín que creo que sería el justo no cualquiera que gane va a ser justo pero quizás el favoritismo grande está entre esos dos luchadores el rollins y yo mckenthal comentan lo que te parece está bueno esta pregunta no será que el tema que intergane la maletín de bonita banca por favor dejan tus comentarios que te vamos a estar leyendo y bueno no olvides dejarnos tu like suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de w